Falla Velázquez, no falla la Gata Fernández y mete ese gol, eludiendo a Milito y generando este remate de derecha ante la salida de Hilario Navarro. Se empezaba a armar la victoria de Estudiantes de la Plata, 33 del segundo tiempo, centro de Verón, el córner en la cabeza de Carrillo, que había ingresado por Gastón Fernández y el número 17 pone cifras definitivas.